Esta va pa' las mujeres, alguien que todos conocen, que la industria se ha ganado y a todos ha conquistado, con sus dos grandes razones. Ella es de las más buscadas en todito el continente, y aunque ya está retirada, ha dejado su trabajo al alcance de la gente. Y he llegado hasta a pensar que el rumor sería verdad, y al lado del compa Jordi ella podría regresar. Chaparra de piel morena, no cualquier cabrón la llena, tiene aguante y eso lo ha de demostrar. Y aunque nunca será tuya, mi asilas de llamar, me acalifan x vídeos buscarás. De noche la buscan más, y escondida nunca está, todos hombres y mujeres una le han de dedicar. Los lentes siempre en su cara, aunque nadie lo notará, pues su cara es lo que menos mirarás. Y aunque nunca será tuya, mi asilas de llamar, me acalifan x vídeos buscarás.